¡Suscríbete al canal! Y le tira la pelota Es muy buen gol, pero yo estoy con Chava Colabora a eso Este hombre que le metió gol a la América, que le metió gol a los Pumas, que le metió gol a las Chivas Y ahora vas a Cruz Azul, ¿no? En la misma temporada Fracaso este, ¿no? De Tomás Goy Sin duda Pero él en la conferencia trata de minimizarlo De decirle a otros, desde mi punto de vista, también colabora el portero Se tira un poquito tarde y nos recorre Que es el suplente de Corona, que no puedo jugar porque está lesionado Ahora, el disparo llevaba potencia e iba abriendo Dice Tomás Goy, tengo responsabilidad, yo normal plantel Déjenme a partir de la siguiente temporada Vamos a ver qué tanto puede meterse para elegir refuerzos Y sacudir este plantel ¿Saben quién ya está? Torrado, Chaco Eso, eso Basta, basta para Cruz Azul Torrado está a las puertas del retiro Entrega la pelota del segundo gol Es un gol de Torrado Ayer fue tendencia de redes sociales, trending topic, como se le conoce ¿Torrado? El fuera Torrado Es el capitán del equipo Y sigue siendo líder Es un tipo de verdad con un enorme punto de honor Pero ya no le funciona Un hombre que ha vestido Ya no le funciona a nadie, Enrique Tiene que pensar seriamente ya en el retiro Porque ya no llega a las jugadas Ya no tiene timing Da muchas patadas Creo que ya tiene que ir pensando en tomar otros derroteros Con todo respeto para un enorme profesional como es Gerardo Torrado